Estamos viviendo una legislatura convulsa en cuanto a las renuncias de Diles a su acta de concejal o concejala. Tras las salidas del plenario de Paqui Fernández del CDI, de María Ángeles Navarro del Partido Popular y de Rosa María Ibarra del PSOE, hemos conocido la renuncia de Antonio López, actual portavoz del CDI. El concejal presentó el pasado lunes un escrito en el ayuntamiento en el que explicaba su renuncia por motivos laborales que la han llevado a fijar su residencia lejos de Pozo Blanco, lo que imposibilita su continuidad como concejal. No es la primera vez que Antonio López se ve en la disyuntiva de elegir entre trabajo y política. Ya en octubre de 2015 renunció a un contrato en las instalaciones deportivas municipales por ser incompatible con su condición de concejal. Antonio López llegó a la Corporación Municipal en octubre de 2015 tras la renuncia de su compañera de lista Paqui Fernández. En julio de 2015 fue nombrado secretario general del CDI en Pozo Blanco. Y en enero de 2016 accedía a la portavocía del grupo municipal. La renuncia será efectiva en el pleno del lunes. Queda por saber quién sustituirá a Antonio López en el plenario, aunque las fuentes parecen apuntar a Isaías Vázquez, número 7, la lista del CDI.